¡Genial! Hoy estamos en las abuelas del polo porque la ciencia se llevará a cabo en una alberca y para eso le pido a mi querido Maurieto que pase y nos expliques bien de qué se va a tratar, mi querido Mau. Pues mucha atención, pues aquí tenemos una alberca. Como ya dijiste, ¿no? Yo lo que voy a hacer más adelante, si la ciencia no falla, vamos a tratar de cruzar esta alberca de un lado al otro, de un extremo al otro, con un puente imposible, le hemos llamado. ¿En serio? Imposible, porque van a ser tres pedazos de madera que van a estar cruzados, pero en teoría ninguno de estos va a tener un soporte en medio. Es decir, no te vas a mover, ¿eh? No, ya quiero ver. ¿Estás por querer? No. Entonces yo voy a empezar a cruzar y de hecho tú me vas a ayudar con esto. ¡No! ¡Va, va, va! ¿Qué? ¡No! ¡Mau! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es bueno que lo tenía preparado. Tiene la repetición, eso tiene la repetición de su caída. Estás bien y dijo, ¿qué te pasó, famoso? No tienes que irte para allá. ¿Qué? ¿Tú lo regalaste? A ver la repetición. Hay que ver la repetición. Yo te quise agarrar, pero... Sí, tú lo patinaste. Ve, clarito se ve. No. A verla. Eso fue con alevosí y ventaja. No, te los juro que no. Oye. Tú sabes que primero me aviento yo antes que dejarte caer. Claro, claro. Pero no lo vimos en este momento. Bueno, lo que yo quería explicar básicamente es que no hay soporte. No, pues ya nos dimos cuenta. Espérate, ¿sabes qué? Ya no pueden pasar los invitados ahorita. Aguántate tantito. ¿Quieres saber quiénes son los invitados de esta noche? Sí. Pues gracias a mi querido Maunieto. Vamos a tenerlos que esperar unos segunditos para verlos. Hijo, es que me fallaste. Una disculpa, muchachos. Una disculpa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!